En primer lugar, gracias Vivian por todo, gracias Pepe, gracias Teresa por tu ayuda y realmente me complace mucho poder estar entre tantos amigos, algunos de ellos colegas escritores, como no se ríe que está muy bien su novela, a mí me gustó. Para hablarles de una novela que acaba de publicar Alfa Guara, La Mujer del Coronel. Me voy a sentar. El origen de la novela es algo terrible que sucede en Cuba. El sobre amarillo es el sobre en el que le comunican a los varones, jefes del partido o oficiales del ejército o personajes importantes de la administración que su mujer le ha sido infiel. Es una vieja práctica que hacen desde los años 60. Tuve un amigo que era un psicópata. Como buen psicópata se convirtió en un alto oficial de tropas especiales y estando en Angola le llevaron el sobre amarillo y las pruebas de la infidelidad de su mujer. En este caso fotografías íntimas que le habían tomado, una película íntima que le habían tomado y lo forzaron a regresar a Cuba, abandonar al ejército, abandonar el partido o abandonar a la mujer. Entonces, este es el dilema de este personaje. Bueno, pero esa es la coartada de la novela porque esta es una novela sobre la libertad. Sobre la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones en las circunstancias más dramáticas, en Cuba uno de los de los controles más lamentables que existe, una de las faltas mayores es la falta de libertad afectiva. Un régimen que es capaz de decirle a la sociedad, ustedes no pueden tener contacto con las personas que se fueron del país. Usted no puede volver a tener contacto con sus hijos o con sus hermanos o con sus padres porque esas personas se fueron del país. Ustedes no pueden tener contacto con fulano, con ciclano que son personas de su familia porque son desafectos al régimen. Entonces, cuando un sistema entra en el corazón de las personas y les dicta a quienes pueden amar y a quienes tienen que rechazar y a quienes tienen que aplaudir aunque no los quieran y aunque los detesten, cuando un régimen se adueña de la afectividad de las personas, ha liquidado cualquier vestigio de libertad. Después de eso, la libertad económica o la libertad política, ya eso no significa nada. Porque ¿qué puede haber más importante que el derecho a hacer con el afecto y con el corazón lo que uno desee? Por eso decía que esta es una novela dedicada a explorar la libertad. En este caso, es la historia de una mujer, una psicóloga de 40 años, que padece o tiene o no, padecer no es la palabra adecuada, esa famosa midlife crisis que sí existe, esa crisis que la mayor parte de las personas tienen a los 40 años, a los 45 años, que se hacen muchas preguntas sobre su felicidad personal. Y ahí es un punto en el que muchas personas cambian su modo de vida o cambian de pareja o exploran otras vías de tratar de ser felices, tanto varones como hembras. Entonces, esta mujer, que es una comunista profesora de la Universidad de La Habana, es invitada a Italia a dar unas conferencias. Va a estar una semana. Ella ama a su marido. Su marido es un coronel de tropas especiales que está en Angola. Ella tiene una relación buena con el marido. Va a estar una semana sola en Roma. No tiene la intención de buscar una aventura, ni mucho menos. Pero lo cierto es que conoce al profesor que la ha invitado y surge una relación entre ellos dos que ella supone que no va a tener consecuencias. Supone que no va a tener consecuencias porque es una relación acotada en esa semana que va a estar en Roma. Ella va a regresar, nunca más va a volver a ver a este hombre. Ella no supone que alguien pueda saber lo que va a pasar. Ella va a hacer dos cosas. Una, premeditada, que son prohibidas por el gobierno. La premeditada es encontrarse con su hermana, que se había ido de Cuba hacía muchos años. Y ella no podía tener relaciones con hermana, entre otras cosas porque estaba casada con un oficial de tropas especial. Esa sí era premeditada. Pero era la reconstrucción de una relación familiar que había sido interrumpida porque los padres y su hermanita se habían ido en un bote en los años 60, sin contárselo a ella. Y habían estado muchísimos años sin verse. Y a ella le parecía absurdo, siendo una militante del Partido Comunista, pero le parecía absurdo que ella no pudiera, además una profesora de psicología con una buena formación académica y le parecía absurdo que no le permitieran tener ese tipo de vínculo con su hermana. Un vínculo que no tenía nada que ver con la política. Entre otras cosas, sus padres habían muerto ya. Y la relación que surge en el curso de la conversación y del vínculo con este profesor es la que se va a complicar porque ella sí decide tener una relación amorosa con este hombre porque piensa que no va a tener ningún tipo de consecuencia. Ella no sabe que los servicios de inteligencia la están vigilando. Esta es la historia en esencia. Pero ¿qué ocurre? Por eso decía que Pepe Yedra es el hombre perfecto para... ¿Quién la invita? Es un neurolingüista que hace unas investigaciones. El seminario en Roma es un seminario sobre lenguaje y psicología. Ella va a presentar una ponencia porque ella como psicóloga clínica en Cuba se ha dado cuenta de los enormes conflictos que existen en una sociedad totalitaria en donde hay una distancia muy grande entre lo que se dice, lo que se cree y lo que se hace. Esa distancia emocional, esa disonancia entre el discurso y lo que realmente se cree genera en la mayor parte de las personas un malestar emocional muy grande porque los seres humanos necesitan la coherencia, necesitan decir las cosas en las que creen, defender las cosas en las que creen y si están sometidos constantemente a la necesidad de mentir, eso acaba por convertirse en un elemento muy doloroso. Esa es la tesis que ella va a explicar de cómo, como psicóloga clínica, le ha tocado a lo largo de los años en Cuba. Ella no pone en duda su militancia comunista, ni mucho menos, sino se está planteando su problema desde el punto de vista académico. El profesor que la invita es un especialista, un neurolingüista, que está examinando el rol del lenguaje en el erotismo. Recuerden que el seminario es sobre psicología y lenguaje. Entonces, él ha medido durante mucho tiempo, y ha hecho distintos experimentos, cómo funcionan las palabras y las expresiones en el estímulo erótico. Cómo funcionan dichas de una manera, dichas de otra, cuáles son las palabras que de alguna manera despiertan el estímulo. Y le va contando, y va contando cosas. No es lo mismo si yo me acerco al micrófono y digo ciertas cosas de forma muy cercana, que la persona las percibe como que se las estoy diciendo directamente a ella. Eso tiene un efecto totalmente distinto. Si me separo, la intensidad de la luz tiene una importancia muy grande en el efecto de las palabras. Además de todo esto, él ha llegado a esos estudios porque él es lo que en español se llama un erotómano. Es decir, alguien para quien el mundo erótico es muy importante. Es un tipo que tiene cuatro matrimonios que él no cree que son cuatro fracasos, sino cuatro éxitos que se fueron desvaneciendo y se fueron convirtiendo en otra cosa. Pero todo depende de cómo se va. Y en esos cuatro éxitos sucesivos, pues ha ido teniendo diversas experiencias. Y es un hombre, ya es un galán maduro. Entonces, a ella, de alguna manera, la relación con este curioso personaje le llama la atención y siente, porque él le hace una proposición. La proposición es, después que ellos tienen relaciones, él le dicen, yo te voy a escribir unos textos para ti y tú me vas a decir cuál es el efecto de esos textos eróticos una vez que tú los leas en la soledad de tu habitación. Ellos están todos en el mismo hotel en Roma. Pero a cambio, te voy a pedir que tú me cuentes algunos episodios en los que tú interviniste como psicóloga clínica en Cuba, porque además de lo tomaron un gran chismoso, cosa que no está reñida de una cosa con la otra. Y entonces empieza ese intercambio. Ellos tienen relaciones, la novela tiene unas descripciones muy intensas, porque hay un doble juego. El doble juego es el siguiente. Él está midiendo el efecto de esas palabras y de esas expresiones y de esas descripciones absolutamente subidas de tono en ellas. Y al mismo tiempo, el lector, si no está precavido, también va a poder medir cuál es su propia reacción frente a ese lenguaje. Y a eso, pues depende de cada cual. Depende de algunas personas podrán pensar que no es un lenguaje que les parezca muy atractivo. Otras personas podrán pensar lo contrario, porque ahí hay un mundo subjetivo que no es posible convertirlo en una regla. No es manera de establecer una regla con relación a eso. Al final de esta historia, esas cartas que él escribe son las que caen en poder de la inteligencia cubana. Y son las que se convierten en la prueba en contra de ella para destruirla. Desde el punto de vista político, lo interesante de la novela es que en la novela no hay oposición. Es decir, no estamos hablando de unos demócratas que se ofrecen. No, no, no. Estamos hablando de una sociedad patriarcal y machista, como es la sociedad cubana, pese a todos los discursos que ellos hagan. Es una sociedad patriarcal y machista que hace una cosa tan terrible como vigilar la castidad de las mujeres para comunicárselo a los maridos. Eso no lo hace ningún Estado en América Latina. Eso es algo realmente repugnante. Realmente la función del Estado no es averiguar qué es lo que está haciendo en la intimidad de su habitación un adulto. Eso es algo que no forma parte de las tareas de un Estado. Sin embargo, una sociedad patriarcal y machista como la cubana es algo que se suele hacer. El final, yo no se los voy a contar, porque el final tiene su gancho. Es una novela de suspense también. Uno quiere saber qué es lo que va a pasar en esa pareja. Uno quiere saber qué va a ocurrir a partir del momento en el que ese coronel tiene esa información y el momento en el que se enfrenta con su esposa. Desde el punto de vista estructural hay flashbacks, es decir, se rompe la estructura de la novela con cosas que ocurren en el pasado y llegan. Pero se entiende muy bien porque siempre creí una frase que le leí a Ortega hace muchos años. Él se refería a la filosofía que decía que la claridad era la cortesía del filósofo. Yo creo que la claridad es la cortesía también del narrador y del novelista, porque por lo menos a mí como lector yo prefiero entender muy bien lo que estoy leyendo que tratar de imaginármelo. La literatura exageradamente barroca a mí no me parece muy grata. El resultado político del libro es que sin yo proponérmelo, porque no es una novela política ni mucho menos, la conclusión es muy negativa hacia esa sociedad. Ahora, ya yo he tenido, me refiero desde el punto de vista político, ya yo he tenido feedbacks, el gesto es bastante elocuente en todos los idiomas, de personas dentro de Cuba que me han dicho que ha sido una especie de revulsivo, porque esto no es un caso aislado, son literalmente centenares, quizás miles de casos en donde ha ocurrido la historia esta de los sobres amarillos. Después de publicar el libro aquí me he encontrado unas cuantas personas, no aquí en este lugar, pero en otros sitios en donde he hablado de la obra, que me han contado que a ellos les ocurrió y que fue realmente pavoroso. El otro día me pasó en el lugar donde ocurren todas estas cosas siempre, que es en el Versalles. En Versalles uno encuentra de todo. Entonces encontré un señor que me contó inmediatamente, además los cubanos tienen esa facultad de contar inmediatamente la vida y milagros y las intimidades más profundas sin ningún tipo de pudor. Y entonces me contó cómo él estaba también en un país africano cuando le comunicaron que su esposa era infiel y que tenía que ir a resolver el problema, tenía que ir a Cuba a resolver el problema. Entonces yo le dije, bueno, que pena, que cosa terrible, un matrimonio. No, yo me sentí muy feliz cuando me ocurrió aquello. Es decir, cada cual ve, para lo que es una tragedia en algunos casos, otros lo pueden ver como una cosa afortunada. En este caso pues lo encontró como una cosa afortunada o me lo contó como una cosa afortunada porque a estas alturas del juego ya uno no sabe si lo que te dicen es una manera de sentirse ellos bien o lo que sea. Me gustaría mucho que disfrutaran el libro, que dispensaran todo ese componente de la descripción de la intimidad. Pero realmente pocas cosas me parecen tan importantes como el mundo erótico, como el mundo de las relaciones de pareja. Normalmente no exploramos, desde el punto de vista el amante de Lady Charlie estuvo prohibido durante décadas. Y además hubo momentos en donde cualquier alusión, hubo épocas en Inglaterra, en la época victoriana, en donde le cubrían las patas al piano porque podía ser inmoral que el piano tuviera a enseñar a las patas. Es decir, todo depende de la cultura y del momento, pero sigue siendo la zona más importante y más extraordinaria. Ahí verán, porque el personaje Martinelli, que es el profesor italiano, es un hombre que cuenta muchas historias y cuenta algunas historias que son ciertas, es decir, no son historias inventadas, algunas historias son asombrosas, como la de María Bonaparte. Todos estos son diálogos que él va teniendo con ella. María Bonaparte es una descendiente directa de un hermano de Napoleón, que tenía graves problemas con su intimidad. Era de una frigidez casi inconmovible, pese a que intentaba solucionarlo con relaciones con hombres, con mujeres, estaba casada, tenía hijos. Bueno, pero era tan importante para ella eso que se sometió a una operación asombrosa que se hacía en la Europa de los años 30. Había un cirujano austriaco que se le ocurrió la peregrina teoría de que al trasladar el clítoris podía estimular el placer de las señoras frígidas. Y entonces desarrolló una operación que trasladaba, claro que había una cosa monstruosa, una carnicería que lo que acababa era destruyendo cualquier vestigio de sexualidad como fuera posible. Bueno, María Bonaparte se operó tres veces y llegó a crear una asociación, llegó a crear una asociación para trasladar el clítoris de las mujeres. Y hubo como 10 o 12 señoras que se apuntaron a esa locura. Lo que quiere decir que si hay algo importante en la historia de la especie es la búsqueda del placer. Y de alguna manera esta novela también es una exploración de ese mundo. Bueno, yo con eso, con la historia de María Bonaparte que ya me parece bastante turbulenta.